Les queremos comentar cuáles son los instrumentos financieros que hemos pensado para paliar esta crisis que las pymes mendocinas y las familias mendocinas hoy están sufriendo y lo van a seguir sufriendo por lo menos por 15 días más. Por un lado va a haber créditos directos del Fondo de la Transformación. El Fondo de la Transformación se va a quedar focalizado exclusivamente para los créditos de las pymes mendocinas con menos de 5 empleados. Y a la vez también se le va a prestar plata a los monotributistas categoría C, categoría D y categoría E que quedaron fuera de los programas nacionales. Son algunos de ellos, los de categoría C por ejemplo, son algunos mendocinos que cobran 37 mil pesos, 30 mil pesos por mes y que sin duda no tienen capacidad de ahorro para poder vivir un mes sin trabajar. Aquello, para estos casos, tanto para las pymes de menos de 5 empleados como para los monotributistas, se van a inscribir en el Fondo de la Transformación y a partir de eso va a haber una preselección a ver si cumplen con la categoría, con que no tengan otros ingresos, con que tengan 5 empleados y se les va a prestar hasta 100 mil pesos a las pymes con 3 meses de gracia y a un año de pago y a las categorías de los monotributistas un monto de préstamo acorde a lo que estaban facturando en los últimos meses. Gracias.